Es solo un momentum Es una palabra esa de... Bienvenidos y bienvenida, no sé que iba con esta cortina Esto Pero aunque parece La sección Momentum No es una sección Momentum igual ¿Cómo que no? ¿Qué es Momentum? Bueno, no pensé que iba a ser con eso Lo que viene ahora Es la final de las Carilympics La más Sangrienta batalla Entre nuestros finalistas Cariolímpicos Entre Jonathan Y Matso Arama ¿Los tengo en línea? ¿Ambos están ahí del otro lado? ¿Me saludan? Hola Rebord Hola Hola Jonathan, hola Matzo Hola Bienvenidos a... Llegaba completamente roto al final Y las Cariolímpics son así Las Cariolímpics son así Las Cariolímpics son lo que queda de vos en la final Básicamente Han llegado al desafío final Que es Momentum Yo tengo unas tarjetas ¿Ah, de verdad? Sí, Cris Sí, de verdad Lo que no termino de tener Las voy a mostrar en cámara Para la gente en tu tubo Lo que no termino de tener es que Deberían formar Momentum Y yo tengo Mut Mut Ne Mut Mut Ne Mut Tan al revés Empieza del otro lado Mut Mut Ne Mut La categoría es Mut Ne Mut Ne Mut Mut Ne Ne Mut Ne Mut Ne Mut Ne 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 Que deliró en el poder Mut Ne Mut Van a llegar a la fase final de Mut Ne Donde Cada uno de ustedes Uff Va a recibir Un Momentum Y yo ¿Tengo que leer las tarjetas? Sí Vos tenés un Momentum Perdón, perdón Esto me parece que es Hola Momentum ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? El placer es saludarlos Hola Momentum Es el formato de Hola Momentum ¿No? Si lo conducís vos tenés que hacer de Susana Tiene que hacer como Susana entonces No, no, no hace falta Tomá, Cris ¿Está la canción? Hacelo vos directamente No sé si está la canción Pero tiene que hacer Bueno, no Es tu turno O sea, yo ya jugué el truco imaginario Claro Traspiré la camiseta Eh Bueno Sí, yo hice el karaoke Sí A ver, la dinámica va a ser así Yo Lo voy a mostrar para la cámara No puedo creer Papel reciclado Tiene un trabajo esto Tiene un trabajo esto Es el equipo interdisciplinario No, estuvo la disciplina La disciplina Humble no Porque está en Tokio Pero estuvo la disciplina Origami No, no saben lo que es Yo tengo una tarjeta La voy a mostrar en cámara muy rápido Sin que se llegue a leer Y tengo una etiqueta acá Con un lobo olímpico Sí No, no muestres No muestres cuál es Yo tengo que leer primero el Momentum Ustedes saben O sea que vos no sabés cuál es el Momentum Yo no sé, claro Yo no sé cuál es el Momentum Yo cuando lo sacamos Lo veo Me entero con ustedes Qué lindo Y aparte odio Momentum Así que va a ser lindo Para todos Lo podés hacer con la voz de Susana Sí Porque eso es la Momentum Dijo Rufo Es el productor Mi amor Jonathan Mazorama Dale Mi amor Mazo Mazo Qué flaquito No, no habían dicho esto Cuando dijimos que Qué flaquito Qué flaquito Mazo Melomorfo 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 Muy bien Susana Impresionante Susana Mazo mi amor Te miro y veo Uruguay Mazo No había firmado para esto Mi amor Qué flaquito Melomorfo Qué flaquito Melomorfo Vivo Vivo Mazo El marido de Pampita Que marca su piel Qué es esta mierda El marido El marido El marido de Pampita Que marca su piel Porque se golpea siempre Tiempo Carilímpics Marzo ¿Cómo es el apellido de él? Ay, que siento que es muy fácil Pero es algo siendo muy difícil Y cuando lo veíamos decirle que era obvio ¿Cuál es el apellido de él? ¡Dale mi amor! Mazorama En Carilímpics ¡Qué morfo, Mazo! Creo que el nombre es Roberto García O algo así Mauritán Mauritán Ah, puede ser Roberto García Mauritán A ver, Mazo En Carilímpics Esto es modo pasapalabra O sea, si no lo tenés vos Hay límite de tiempo Y pasa para Jonathan Next Jonathan El marido de Pampita Que marca su piel Porque se golpea siempre Qué amor, Jonathan El marido Moretón Es objetivamente cierto Sí, pero no está diciendo su nombre ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? No, no Ah, este va bueno Va a la fila Va a la fila Va a la fila Queda vacante Se responda Qué vibrante Carilímpics Este Viendo Carilímpics Me estoy nervioso Sigue próxima tarjeta Vuelve a Mazo Vuelve a Mazo esto, eh Mazo La científica mediática Que es una galletita de chocolate Mazo La científica mediática Que es una galletita de chocolate Mazo Mazo Concentrate, Mazo Si no va a Jonathan, eh Jonathan está con los colmillos afiladísima Me parece Rebor, decíle Melomorfo Melomorfo Nora Nora Chocobar ¡Era buenísima! ¡Era buenísima! ¡Ay, Mazo! ¡Era buenísima! ¡Pero no! ¡Eh! Pasa para Jonathan Pasa para Jonathan La científica mediática Que es una galletita de chocolate Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Che, sí Jonathan La científica No médica La científica mediática Que es una galletita de chocolate A ver si la gente en tu tubo lo sacó Caralimpics Jonathan Dale Jonathan Caralimpics 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 Ay, Dios ¿Cómo están saliendo? Pero no Caralimpics Caralimpics No es ninguno de los dos Son buenísimos los dos Son buenísimos los dos Vamos a otra tarjeta Otra tarjeta para Mazo Eso sigue quedando vacantes Es como pasapalabra La mujer oriental que te obliga a ordenar tu ropa a las patadas Mazo Mazo ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Pero es conceptualmente está ahí Es conceptualmente Conceptualmente está ahí No entra, no entra Jonathan Vas vos La mujer oriental que te obliga a ordenar tu ropa a las patadas Patadas Jonathan María, ordenen No ¿Qué? Lo formuló en imperativo Vamos, vamos Otra, otra No salió ninguno Mazo Por ahora cero, cero Cero, cero Mazo Vas vos Otra tarjeta El revolucionario cubano Dos A ver El revolucionario cubano que exigía no tener sexo El revolucionario cubano que exigía no tener sexo Mazo Mazo Ay, ya lo saqué Lo sacaste vos Y el castrado Ay, boludo Va por ahí, pegó en el palo y fue afuera Palo y afuera Eh, Jonathan La tenés vos, está en la línea Jonathan El revolucionario cubano que exigía no tener sexo Dale, Jonathan Piedad, tengo ¿Qué? No, no Hermano 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 Se da la cabeza en el bar En la cabina Se da la cabeza Es por abajo Es por abajo Es por abajo La tenías en el pie Lo bueno que pueden seguir pensando Sí, sí Pasapalabas Dale, vamos, vamos La tenías No puedo creer Por cuál va Por la 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 Matzo El creador de los simuladores Que sirve mucha soda Ay, no No ¡Damián Sifón! ¡Damián Sifón! ¡Damián! Revolta los micrófonos ¡Damián Sifón! Matzo Tenés uno adentro Seguís vos, entonces Es como Pasapalabras Seguís vos, Matzo Tan mal ¿Qué? Guido se casca ¡Guido se casca! ¡Guido se casca! ¡Guido se casca! Bar, bar Ese no ¿Por qué bar? ¿Por qué bar? ¿Por qué bar? Pedílo, Jonathan ¿Por qué? Guido se casca ¿Cómo? Guido pasa No, Guido se casca Guido se casca No pasó el bar En el bar de Botan Matzo Metiste dos al hilo Estás en un Lo que se llama Como un conocido Como un Momentum spree Momentum spree Una bola de campeonato Fiebre de momentum Fiebre de campeonato Matzo Si vos Sacás este Ya te haces O sea, ya te vas Porque no puede dar la vuelta No puede dar la vuelta A Jonathan Pará Se gana la medalla de oro Es el cuadro Y si te ganas ese cuadro Guido, Matzo Te llevas ese cuadro Que no sé dónde te vas a meter En tu casa Ay, qué lindo Es mi sueño tener ese cuadro Bien, Matzo Matzo Por la copa Por la copa Sí Este es horrible El candidato de la UCR En provincia Que siempre hace Bardo El candidato De la UCR Uy, mirá si empata Jonathan acá Si empata Jonathan Es una locura El candidato Que siempre hace Bardo Ay, ya sé Qué pelotudo que sos Es Boludísimo este, eh Amar Es un boludo Matzo ¿Lo tenés? No, paso Uf Jonathan Jonathan Para dar la vuelta El candidato de la UCR En provincia Que siempre hace Bardo Facundo Eh, Facundo Se va a las manos No Pero Hijo de puta No puede ser Boludo Lo tiene ahí Lo tiene ahí Lo tiene de concepto Yo no puedo creer La cantidad de pelotas Es Higuaín Jonathan, boludo Es el pipí Es el pipí de Higuaín O sea, la cantidad Las tenía ahí Tú Jonathan Las tenés Las tenés Las tenés Todas Jonathan Pero te vas Jonathan Es momentum Te vas por otro lado Matzo para ganar Vuelve la pelota Matzo Y por el título, eh Matzo es la última Y si no Repechaje para sacar alguna No, ya está Se completan Se completan Se completan El actor argentino Al que no le podés pedir peras Lo acabo de leer Es tan deprimente Cuando los lees O sea, es tan un garrón Es un momento tan solitario Aparte Como Matzo Para ganar CariLimpics Necesita un campeón ¿Sos vos? Actor argentino Que no le podés pedir peras No, no le podés pedir peras Pensá No le podés pedir peras ¿Vos lo sacaste todos, Eddie? Sí Si son más lineal No le podés pedir peras Este actor argentino ¿Por qué? No le pidas peras Al Bueno, no Bueno, no Estás muy ayudado ¿Te ayudó? Voyolmo Pero estaba ahí Voyolmo tiene dos adentro Mirá si lo llega a pedir Siguiente, siguiente Voyolmo No, ya está, ya está No hay más O sea, podemos seguir Podemos hacer una ronda final Jonathan Si sacás alguna Jonathan Porque A ver, porque ayudaste a Matzo Dale, tenés una ayuda Adivina ¿Tres? Jonathan, mira Te ofrezco Porque las pegaste todas en el palo Pegaste en el palo El revolucionario cubano Que exigía no tener sexo Pegaste en el palo El candidato de la UCR En provincia Que siempre hace bardo ¿Sí? Y también pegaste en el palo La mujer oriental Que obliga a ordenar tu ropa A las patadas Todas Las dijiste todas Sabes el personaje Pero te falta El momentum ¿Querés decir alguna? ¿Querés decir alguna? Y metés las tres al hilo Lo das vuelta Es heroica Mirá La única que se me ocurre De las tres Es Fidel Castro Pero no ¿Y cuál es? No hay No hay Es que No hay 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 ¿Y cuál es el momentum? Te obliga a tener sexo No hay No hay No hay No hay Me está jodiendo Jeje se agarró la caricia Jeje se agarró a Jeje Jeje le pegó un cabezazo al teclado Solo que no pasa nunca Nadie saca a Jeje Y se bancó todo Jeje Ya saben lo que se banca en caricia ¿Sí? Fidel Castro Lo tenés Ahí Ahí boludo O sea Y no podés tener sexo ¿Qué haces? ¿Qué sos? Si no tenés sexo Corté Volví a llamar ¿Qué sos? Si no tenés sexo Se corona Matzorama campeón Si no Se corona en cinco Cuatro Tres Dos Uno Matz Matzorama campeón Matzorama campeón Matzorama campeón Matzorama campeón Matzorama campeón Vamos a leer El revolucionario era Fidel Castro Fidel Castro Mucha gente en tu tubo sacándonos Fidel Castro La mujer oriental que te obliga a ordenar tu ropa a las patadas Marí Taekwondo Malísimo ¿Sí? No El candidato de la UCR en provincia que siempre hace bardo Este me da una bronca Mal Facundo Desmanes Desmanes Es como le dice bardo a una señora de 70 años Desmanes No, imposible La científica mediática Uy, este me encanta Que es una galletita de chocolate Sandra Tita Y sí Sandra Tita Sandra Pituzas Sandra Nora Chocobar fue increíble también Nora Chocobar Sí, ahí fueron hasta superadores Por último El marido de Pampita Que marca su piel Porque se golpea siempre Roberto García Moretón Moretón Es buenísimo Impresionante Maxorama Campeón Medalla de oro De las Carilympics Se lleva el cuadro de Cristagalli Punto Marcos Y lo va a tener orgullosamente en su casa Porque es orgullosamente gente Maxorama Y Jonathan se lleva Por la medalla de plata Que ha ganado heroicamente Se lleva el Megapack De llaveros de Q.3D Y se lleva Naipes Peronistas Impresionante La Carilympics Gracias Jonathan Gracias Maxo Un saludo Chao Ay, vibrante Vibrante Cero Vibrante Llamémoslo a un adiós Llamémoslo a un saludo